Ya terminamos las atracciones, ya terminé de comprar, ya compré las orejas, lo que les estaba diciendo y ahorita ya vamos a los pabellones. Mi esposo me compró este pasaporte que es para ir a visitar todos los pabellones y trae 77 stickers que además trae el pasaporte. Vas a los pabellones y ahí te van poniendo tus sellos como si literal fueras de pasaporte y puedes escoger los stickers de aquí, por ejemplo hay uno de Donut, este que está padrísimo de Italia, ya sea que pongas uno o muchos stickers del país al que vas. Entonces vamos a tratar de hacer eso y si no alcanzamos voy a repetir este parque aunque mi esposo no quiera. Así que entonces vamos a los pabellones y vamos a darle la vuelta al mundo. Vamos entrando al pabellón de Canadá, empezamos esta vez por el lado contrario que siempre empezamos, siempre empezamos por México y ahora decimos empezar por Canadá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero, genial. Gracias. ¿Estás emocionada para empezar tu viaje en el mundo? Sí. ¿Qué es tu nombre? Evely. ¿Emily? Evely. ¿Cómo se siente? E, I, V, I, L, Y, N. N. ¿Se acuerdan que les había dicho que era para poner una y escoger una? No, es para poner todas. No se rompe, mi amor. Es de plástico. Mira. Bueno. Si se equivocaron, lo pueden quitar. Con cuidado. Pero lo pueden quitar. Porque tienen un tamaño cada una. Listo. Ay, adivinen dónde estamos. En los baños. Estamos en el pabellón de Reino Unido. Vamos a darle una vueltecilla. Acá puedes hacer tu nombre. Bueno, más bien tu apellido. Hay mucho merch de Winnie Pooh. Soy fan. Y está bien bonito. Vamos a entrar. Mira. ¿Sabes cuánto cuesta? 30. 30 dólares. Aquí es donde puedes hacer el apellido. Ah, bueno. El escudo de armas de tu apellido. El escudo de armas de tu apellido. Es bueno. Es divertido. Y vamos a ir a la mejor tienda. ¿Ya viste esa camisa? Bueno. Sí. Ahí vamos a lo mejor. La tienda de Pooh. Es la mejor tienda de todas. De todas. Esa está bien bonita. Tiene piernas de concha. Sí. Ay, este suéter también me gusta. Está bien padre. ¿Ya lo viste? ¿Te la compra? No. Está padrísima esa. ¿Ya vieron este? Niki. Está súper bonito. Trae su capa. De Londres. Y cuesta su corona. Y cuesta 35 dólares. Se me hizo súper barato. Muy económico a comparación de otros peluches. Evidentemente no es barato, pero es más económico que otros. Veo para lo que trae, porque es bordado y todo. Veo para lo que trae, porque es bordado y todo. Ahora vamos al pabellón de Francia. Ahora vamos al pabellón de Francia. Es el que más árboles tiene, ¿no? Miren, aquí venden a Remy Y aquí hay orejitas de Remy El sombrero de queso Miren, aquí está el libro de Anyone Can Cook Evidentemente creo que no es un libro Es una libreta Ay, qué bonita verla Es un macarón A verlo, a ver si Qué bonita Vemos las coin Las coin Las credit coin Yo las quiero Bien Están muy padres Es la bella y la bestia No, me gusta esta Y me gusta ese ¿Este? Sí Estamos tú y yo Es que es la imagen que te dije del este ¿El de este qué? Del pasaporte Es esta Ah, sí, sí ¿Qué hora son? Son las cinco Ya vamos en Marruecos Y ya he pegado Todas las estampitas Vamos tranquilos Creo que Mi esposito No se ha cansado Tanto como el año pasado Pero vamos viendo Aunque el sol está Horrible Sí está horrible O sea, nos Hubiera tocado como Nos tocó en Disney Springs Y hubiera estado súper bien A ver, mi marido Está viendo especias Ah, no Está viendo comida Qué raro que esté viendo comida Aquí es donde me lo firman Pero vamos a ver primero las tiendas ¿No? A ver si pido agua en uno Y nos hicimos un ritmo Ok Mira, aquí es la banca de la desgracia No, está dentro No, pero aquí te dejé Y luego te metiste De acuerdo Sí ¿Vas a pedir agua? A ver si pido No, pero Bueno, ya vengo aquí por Mi De este Mi A que me firmen el pasaporte Miren, este pabellón A mí me gusta bastante Siento que tiene Demasiados spots Súper instagrammeables Bueno, ahora sí Vamos por A ver la tienda Porque no la habíamos visto Mi esposo fue a pedir agua Acuérdense que en Disney El agua es gratis Pueden pedir Agua Agua con hielos Y nada más A muchos no les gusta El sabor del agua De aquí De Disney Pero la verdad es que A mí me sabe igual Y eso que soy medio payasa Ese patrón me encanta Este nada más Para que se den una idea Está en 35 La blusa Y el hoodie Jersey Un hoodie Está en 64 La tela está decente Pero Hay mejores El patrón la verdad Me gusta mucho Es un camillo Está hermoso Acuérdense que este pabellón Los azulejos Son pintados a mano Por artistas Marroquís Y ahorita ya Vamos para Japón Es de los pabellones Más hermosos Que hay Bueno, yo soy fan De Japón Y No sé Me encanta Amo 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 Vean 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 Está padrísimo Me encanta Los peces Koi Y Miren Acá hay puentecitos No más que estoy esperando A mi esposo Porque luego El pabellón de Japón Es enorme Y No es como que te des a perder Para siempre Pero Él tiene mi celular Y su celular Entonces Si me pierdo No me va a encontrar Y es fácil que te pierdas O sea De la vida De tu esposo De lo que sea De tu amigo O lo que sea En el pabellón de Japón Porque tiene como muchas puertas Muchos cuartos Tiene O sea Entre las tiendas Del museo Pues sí Te puedes llegar A perder Visualmente Entonces Voy a esperar Acá mi marido Vean este En lo que espero Vean Ay Está hermosa Vean 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 Y acabamos de entrar A la tienda De Japón Hay un buen De cositas Ay Chiquetito ¿No has visto Este video De un güey Que toca La de Vanette Con esto? No Oh Vean Cinnamon Miren Es de cinnamon De Sanrio Esta No es Lunchfly Según yo Y es Esta En 82 dólares La verdad es que la calidad No me gusta mucho Ay no Canelita Miren Están las cosas De Animal Crossing Canelita Y Fauna Sí Ah miren Aquí pueden comprar Su almeja Y sacar una perla Y sacar una perla Preciosa Preciosa Miren Miren Mira Puchis Gudetama Yo pensé que la habías visto hace rato Fue de los Gudetama Con chile Mira Está bien padre Soy fan de Gudetama Me encanta Está en $16.95 Y este grandote En $42.95 Miren Bueno Están bien padres Y siempre les recomiendo a todos que visiten Epcot Que lo conozcan todo 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 Porque la verdad está muy Muy padre Destinado Está El Museo Kawaii Y voy aquí a pedir Mi Este Mi pasaporte Estoy esperando a mi esposo Al que no le gusta Epcot Ahí anda Hay que verlo un poquito más rápido Muy rápido Gracias Ok ce Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya? Sí. O sea, no las he pegado. Ahorita ya estamos en el pabellón de América. Vamos a ver The Art of Disney. Ya me firmaron el pasaporte y llevamos más de la mitad de los pabellones. Miren, esto del Rey León está en $129. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Cheese, este no sé qué sea y costillas y este es barbecue. Y nosotros siempre pedimos un vaso con agua. Así que, oigan, está súper bien, vean. Son estas piezas. Los macanches se van a entender. ¡Gracias! 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 Nos llovió bastante después de que les dije que iba a llover. Pues sí, nos llovió. Nos quedamos en Italia y nos estábamos tomando una copa de vino. Y nos llovió, pero sí alcancé a hacer todo lo mismo. Mi pasaporte, al ratito se los enseño y ahorita voy al baño y vamos a ir otra vez a cenar. Oigan, vinimos a ver Luminos y, bueno, en realidad vinimos a cenar porque estaba súper lloviendo. Nos metimos a cenar a la cantina y nos agarró aquí el show de Luminos. Entonces, les recomiendo que si van a estar cerca de la cantina, vayan y traten de comprar ya su cena y lo vean cerquita de Luminos. Porque es un muy buen espacio que está techado. Aquí les iba diciendo, y no tengo ese audio porque acuérdense que perdí muchos archivos. Les iba diciendo que esta vez nos tocó Luminos sin los fuegos artificiales, pero sepan que a ustedes también les puede pasar dependiendo de las condiciones climáticas. Y pues ahorita ya acabamos el día netcode, vamos al hotel.